En el marco de la inauguración del nuevo equipamiento del hospital universitario, el servicio de dermatología del nosocomio presentó este martes tres equipos láser de alta tecnología para tratamientos de la piel, uno de ellos dedicado a borrar tatuajes, único en un hospital público del país. El Alex Tree Vantage solo existe en un hospital de carácter privado en la Ciudad de México. La renovación incluirá también las áreas de oftalmología y pediatría, además de nuevos edificios en las facultades de psicología y odontología. Lo más importante es que estamos poniendo a la disposición este equipo, que es el equipo de vanguardia a nivel mundial, que no existe en ninguna otra institución pública en el país. Los tres equipos que hemos adquirido en la actualidad son tres láser diferentes, unos que sirven para lo que llamamos hemangiomas, que son manchas rojas, o lunares rojos, o venitas. Otro, ese se llama láser candela, este que se llama TriVantage, que es para diferentes tipos de tatuajes y manchas cafés, y otro que se usa para el tratamiento de manchas cafés y de envejecimiento de la piel. Esto nos pone a la vanguardia a nivel nacional y muy probablemente de Latinoamérica, en que este tipo de tecnología esté disponible para todo tipo de personas sin público, o sea, hay acceso público. Ahí estamos teniendo algunos convenios con instituciones como Rotarios, donde ellos van a aportar parte para su tratamiento, para que nosotros podamos seguir dándole mantenimiento a estos equipos. O sea, porque a veces lo que queremos es darle continuidad y que estos equipos se puedan seguir usando, se puedan seguir actualizando, se puedan seguir usando todos los materiales que son necesarios para seguir que los equipos sigan manteniéndose actualizados. Sobre todo para los tatuajes manchas, lo que hacemos es fragmentarlas para que nuestros propios organismos luego los vaya comiendo ese tipo, fagocitando, es la palabra técnica que usamos. Con una inversión de 4 millones de pesos, el servicio de dermatología estrenó también otros dos rayos láser, el M22 especializado en lesiones vasculares, lesiones pigmentadas, rejuvenecimiento y pigmentación, y el láser perfecta que ayudará a hemangiomas, telangiectasias, rosáceas y manchas de vino oporto. He batallado bastante para conseguir empleo, incluso ha sido el primer impedimento para entrar a una empresa. Ya llevo 3 años casado y no he podido encontrar empleo por el motivo del tatuaje, que fue un error desde los 12 años que me los empecé a hacer. Traigo 8 letras y uno en el pie. Espero en Dios que sí, o sea que eso ya, que si no se quita el tiempo es mínimo que vean el interés de uno que quiere un empleo. Con imágenes e información de Félix Barrón, Grupo Reforma.